Diapositiva 1 de 1 Uno o un diapositivas quien se puso nostálgico y revivió viejos y muy buenos recuerdos fue Fernando Carrillo, pues compartió una foto junto a Adela Noriega cuando ambos grabaron la telenovela María Isabel. A 20 años de haber disfrutado del exitoso melodrama, el histrión reveló la buena química laboral que se dio con la actriz a través de su cuenta de Instagram. ¿Les confieso algo? Esta niña me robó el corazón hace 20 años cuando hicimos María Isabel en Almohadilla 1998 con la productora y reina amigas de la Almohadilla Televisión arroba Carla Estrada West. Un beso inmenso a donde quiera que estés mi bella y siempre adorada Adela Noriega, escribió el venezolano. Cabe destacar que la actriz se encuentra alejada de la televisión desde que grabó Fuego en la Sangre en 2008, de hecho, lo último que se supo de ella es que tenía problemas de salud, incluso se rumoró que padecía cáncer, lo cual fue negado por una amiga. Texto, Erika Reyes más noticias en MSN, 10 hijos y padres famosos a la misma edad. Galería de Suager Texto, Erika Reyes más noticias en MSN, 10 hijos y padres famosos a la misma edad.